Hola, programadores. Si lidias con trigonometría, necesitas este atajo. Hagamos seno, coseno y tangente superfáciles. La trigonometría puede ser un dolor de cabeza, ¿verdad? Pero, ¿qué te parece si te digo que hay una forma de escalar y calcular seno, coseno y tangente sin esfuerzo? El truco está en escalar tus valores decimales a números enteros. Primero, elige un factor de escala. Digamos que mil. Multiplica tus valores trigonométricos por este factor. Ahora, en lugar de lidiar con decimales complicados, tienes enteros limpios. Hora de un ejemplo. El seno de 45 grados es aproximadamente 0,707. Escalándolo por mil, obtienes 707. ¿Necesitas el coseno de 60 grados? Es lo mismo. El coseno es 0,5, así que se convierte en 500. Esto no solo es ingenioso, también es muy útil para algoritmos en gráficos, rotaciones o cualquier cálculo que involucre círculos y elipses. Así que la próxima vez que te sumercas en el código, recuerda escalar tus funciones trigonométricas. Tuyo futuro te lo agradecerá. Nos vemos en el próximo video y feliz programación. Gracias. 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 Gracias.